hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 329 este episodio del podcast es un episodio un tanto distinto a los que normalmente suelo hacer en general siempre suelo hablar de temas técnicos temas relativos por ejemplo a cómo puedes instalar arch linux en una raspberry o cualquier tema similar como puedes por ejemplo levantar un servicio determinado en docker en fin cosas de ese estilo quiero decir que al final se trata siempre de buscar el enfoque práctico de lo que es el software que tenemos a nuestra disposición sin embargo este nuevo episodio del podcast pues es un episodio que me tocó un poco la fibra moral en tanto en cuanto pues a unos comentarios que hizo el refugio rafa en su podcast que como dice él es su podcast y con él hace lo que quiere efectivamente si no conoces su podcast es otro podcast de la red de podcast de sospechos habituales que se llama leña al mono que es de goma y en concreto entre los episodios 413 y 418 habla sobre su experiencia con los distintos sistemas operativos por los que ha pasado pues en particular habrá primero sobre linux posteriormente habrá sobre windows y para acabar con con macos bueno con macos y os etcétera etcétera bueno ahí él vierte sus como diría yo pues un paso por cada uno de los sistemas operativos y la experiencia que ha sacado con él y bueno en la cuestión es que por las circunstancias el que queda fatal es linux y esto quería hacer una matización una matización importante inicialmente en lo que quería hacer en este podcast era rebatir punto por punto cada una de las cuestiones que planteó en su momento pero evidentemente esto es un error porque lo que cuenta rafa lo que cuenta refugio en su podcast es precisamente su experiencia y evidentemente contra su experiencia no se puede hacer nada quiero decir por mucho que quiera yo rebatir si linux es mejor o es peor da lo mismo al final es mejor es peor para mí o para las personas que yo conozco o las personas con las que normalmente trato sin embargo por la experiencia de él no puedo hacer nada evidentemente esa experiencia es la que ha sufrido y para él pues la el uso de linux pues en lugar de ser una ventaja es un inconveniente ciertamente esto es algo que siempre digo cuando hablo del tema de linux yo lo que quiero no es convencerte de que utilices linux sino que conozcas linux en el sentido de que conozcas que ahí hay otro sistema operativo otro sistema operativo que probablemente o a lo mejor a ti te puede resultar de ayuda y en este momento en el momento en que tú conozcas ese sistema operativo puedes darle una oportunidad y una vez dándole una oportunidad a lo mejor te gusta o a lo mejor no a lo mejor sirve para tus intereses o no a lo mejor es una pieza fundamental para como te digo yo para tu flujo de trabajo o a lo mejor no todo depende de ti básicamente quiero decir todo depende de ti de tus circunstancias de cómo trabajas ya que te dedicas de cómo pasas el tiempo libre en fin de todo este tipo de cosas y como te digo hay circunstancias en las que linux se puede acoplar perfectamente a tu forma de trabajo y otras en las que no dicho esto no solamente quería vaya inicialmente como te digo rebatir cada uno de los puntos que había comentado rafa sino convencerlo de que era lo mejor y como te digo evidentemente esta no es mi trabajo esto no es lo que yo quiero hacer yo lo que quiero es difundir y divulgar quiero que cuanta más gente conozca linux mejor y porque te estarás preguntando bueno pues hago la razón para ello es algo que comentado en innumerables ocasiones y es que yo disfruto muchísimo con linux a mi linux me da muchísimo que otros sistemas operativos no me dan en este sentido pues me pasa un poco justo lo contrario que le pasa a rafa si rafa con macos o con windows le da todo lo que necesita a mí me sucede justo lo contrario bueno con macos no puedo decir porque macos ni lo he probado pero windows es para mí realmente un suplicio cuando me tengo que enfrentar a windows pues en muchas ocasiones al final termino desesperado termino por tener que apagar el ordenador y reiniciarlo porque a los dos o tres días aquello se ha convertido en una cataplasma por llamarlo de alguna manera pero es mi experiencia a lo mejor bajo tu experiencia windows es fantástico es maravilloso bueno la cosa está en que cuando yo utilizo linux las ventajas que le encuentro frente a otros sistemas operativos es que yo puedo adaptarlo a moldarlo y acoplarlo exactamente a mi flujo de trabajo a lo que yo necesito puedo modificar cada uno de los parámetros cada uno de la configuración del escritorio para que funcione exactamente como yo quiero por ejemplo una de las características que yo hay más aprecio del entorno de trabajo que tengo actualmente que está compartido entre no mes él y bsp wm es la ventaja de no tener que utilizar el ratón o de utilizar el ratón lo mínimo posible y bueno pues esto es una característica que yo he adoptado y una de las cosas que a mí más me gusta dicho esto sí que quería hacer algunas puntualizaciones sobre lo que comentó tanto rafa en su podcast como los comentarios que dejó posteriormente ni pegón también en el podcast de rafa y vuelvo a ceñirme a los episodios del 413 al 418 en esos básicamente las razones que da rafa para bueno que haya tenido tan mala experiencia con linux básicamente son dos la primera es pues como diría yo la gran diversidad de exagerado ecosistema de distribuciones de sabores de vaya de todo que hay y por el otro lado el tema de los talibanes el tema de los nichos algo que recientemente comentó también por otro lado en un podcast jose jiménez en el podcast suyo de tomando un café hizo exactamente un comentario muy similar a este sobre el tema de pues exactamente los nichos respecto al tema de la experiencia de uso bueno yo ahí por supuesto tengo que discrepar porque como digo mi experiencia es justo la contraria de la de él pero probablemente esto venga a ser porque yo estoy acostumbrado a utilizar ubuntu y esta es una de las razones para que tengas ahí neofets permanente si estás viendo el vídeo en youtube si no estás viendo el vídeo en youtube evidentemente no lo vas a ver yo siempre he utilizado ubuntu y al final lo conozco uno de los problemas que comenta rafa es el problema de que cuando fue a instalar cada neón que era la que se refiere tenía wifi y sin embargo una vez instalado no tenía wifi este es un problema que me encontrado en numerables ocasiones con el tema de ubuntu sin embargo la cuestión es que lo tengo tan asumido incluso he escrito un artículo en la tarea punto es referente a esto que simplemente no me preocupa lo instalo y punto pelota quiero decir instalo el wifi que me hace falta y no y no tengo más problemas que ese y ahora me vendrá a rafa a decirme bueno pero es que la tía maría ya pero es que la tía maría ni instala windows instala linux ni instala macos la tía maría o la señora maría como la quieras llamar no instala nada de esos tú se lo has instalado es más actualmente existen determinadas empresas como puede ser el slim book que te venden perfectamente el ordenador igual que te lo vende cualquier otra empresa con windows pues el slim book te lo vende ya con linux con lo cual de eso no te tienes que preocupar y ahora me dirás bueno ya pero es que cuando venga una actualización ya pero es que cuando venga una actualización si estás utilizando por ejemplo ubuntu lts pues no te va a pasar eso no te va a pasar eso porque esas actualizaciones están muy contenidas y cuánto dura la el long term support de linux de ubuntu pues dura cinco años con lo cual durante cinco años esa santa mujer esa santa mujer a la que la tienes ya castigada con lo poco que sabe hacer o no va a tener ningún problema pero ya te digo o como tú muy bien dices como me refiero a rafa en al final es la experiencia de cada uno la experiencia de cada uno es lo que pues le lleva a que para él sea un sistema operativo más productivo o menos productivo o incluso inusable pero esto al final como digo es cada uno lo que sí que soy tajante en ello es que el rollo este de que la señora maría no puede utilizar por ejemplo un tú pues no es ni mucho menos cierto quiero decir que al final tú le pones ubuntu y no va a hacer nada más porque básicamente los usuarios habituales no terminan de utilizar otros sistemas operativos ni ni se dedican a hacer lo que tanto ni pegón como tú o como yo solemos hacer me refiero a rafa o tú mismo el que estás escuchando ahora mismo este podcast en qué es lo que hacemos le metemos mano a todo le metemos mano al sistema operativo empezamos a tocar empezamos a modificar cosas y tarde o temprano pues tanto tocar tanto tocar pues qué quieres que te diga las cosas se estropean pero es que es lo que nos gusta es con lo que disfrutamos que le vamos a hacer es inevitable pero la señora maría pues todo ese tipo de cosas no lo quiere hacer lo único que quiere hacer es conectarse a internet abrir el navegador que ni siquiera sabe qué navegadores y conectarse a facebook que quieres que te diga bueno pero es que para eso no hace falta ni windows ni macos ni el mejor sistema operativo que tengas en el mundo con simplemente ubuntu te va a funcionar perfectamente y no vas a tener ningún problema te lo garantizo en este sentido quiero hacer un comentario que me viene al pelo porque ayer precisamente bueno ayer o antes de ayer depende de cuando escuches el podcast o antes de antes de ayer estaba yo comprando en consumo y en la pescadría en concreto y de repente se fue la luz y al volver la luz evidentemente bueno esto es probablemente todo el tema del apagón digital el apagón eléctrico que se viene o no ya veremos que estoy calentito con esto bueno como te decía la cuestión es que se fue la luz volvió y evidentemente pues todos los aparatos electrónicos tuvieron que reiniciarse entre los aparatos electrónicos que se reiniciaron estaban las balanzas las balanzas que pesan el pescado y las balanzas que pesan el pescado me fijé y no sabrás el sistema operativo que tienen ubuntu sí aunque me dio la impresión que era un ubuntu 12 eso fue un duro golpe pero bueno a lo mejor también con la vista que tengo no lo aprecié bien pero era ubuntu a mí me gustaría ya te puedo asegurar que aquello arrancó en 30 segundos o en menos no no tardó nada en arrancar incluso la mujer vio que aquello no arrancaba bien y lo reinició otra vez sin ningún tipo de problemas y ya te digo que no era ningún tipo de experto informático era una persona corriente y moviliente como podemos ser la mayoría de nosotros con lo cual ese san benito que has colgado a la señora maría pues ni mucho menos ni mucho menos quiero decir que hoy por hoy puede funcionar perfectamente y puede utilizarlo cualquier persona eso lo tengo más claro que el agua y si tiene cualquier problema qué puñetas que me llame dicho esto luego estaba el otro tema que era el tema de los talibanes los nichos como le llamó jose jiménez y mezclar la política con bueno con los sistemas operativos en este sentido pues a ver yo te diré que he tenido bastante suerte porque creo que por suerte no me he cruzado con muchos talibanes de prácticamente nada bueno a lo mejor alguno en el concepto de este tema de linux creo que me encontrado con uno pero pero no te sé decir exactamente si era un talibán o simplemente una persona que pues pasaba por encima de todo una o varias incluso vaya que llegue a conocerlo en el 2.0 no en el 1.0 perdón quiero decir que bueno esto es como todo el tema de la política mezclarlo con un sistema operativo o mezclarlo con el fútbol da lo mismo la política no hay que mezclarla con nada porque lo único que vas a conseguir es problemas la política tiene que quedarse al margen y ya está es que es así yo cuando tengo discusiones con mi mujer sobre el tema de política siempre terminamos bueno de mala manera empezamos discutiendo pero claro al final cada uno tiene su punto de vista y es muy complicado convencer a dos personas que tienen dos puntos de vista pues completamente distintos pues si podemos en determinados momentos acercar posturas y estar de acuerdo en determinadas situaciones pero en general cuando dos personas tienen estas miradas tan contrapuestas pues es complicado por lo tanto mezclar esto con con linux pues pues tampoco lo puedo ver pero es que voy un poco más allá también comentó rafa en su podcast y estuvo hablando sobre el tema de por linux en gnu linux open source y sobre y software libre no es lo mismo evidentemente que a la mayoría de personas a la gran mayoría de personas le importa un pimiento todo esto básicamente todo básicamente hay mucha gente que yo diría que la mayoría que no saben ni lo que es linux y mucho menos que es gnu linux y la diferencia entre el open source y el software libre es algo que vaya yo diría que ni siquiera conocen lo que es el open source y el software libre con lo cual intentar explicar todo esto es muy complejo yo tengo claro que rafa pues lo que buscaba era comparar un sistema operativo bueno un entorno de escritorio más que un sistema operativo un entorno de escritorio con otro entorno de escritorio quería comparar el entorno escritorio de linux con el entorno de escritorio de windows el problema de comparar una cosa con la otra es que estás comparando churras con merinas en el sentido de que no hay un solo escritorio en linux hay muchos escritorios la diversidad de escritorios es brutal con lo cual es muy complejo compararlo puedes comparar algunos donde prácticamente no tienes ninguna opción de configuración como puede ser nome que las opciones de configuración son más reducidas tienes que ir a base de extensiones o puedes compararlo con otros entornos de escritorio como puede ser cade que te abruma la cantidad de opciones que tienes para configurarlo con lo cual comparar esto con lo otro pues es complejo en compararlo en el en tu uso bueno pues también es muy complejo y es muy complejo porque como digo cada uno tiene o está sometido a unas experiencias distintas él habla por ejemplo del tema de que intenta instalar un sistema operativo o intenta instalar creo que la fedora y kdn on y dice bueno a pesar de que los dos tienen el mismo kernel bueno es que los dos tengan el mismo kernel no lo veo quiero decir kdn on está basado en una lts de ubuntu que normalmente va con un kernel bastante antiguo bastante anterior mientras que fedora dependiendo la que hayas probado pues a lo mejor está a la última con lo cual el kernel no es lo mismo y por otro lado las distribuciones habitualmente suelen tocar el kernel para adaptarlo a sus necesidades no no es que hagan grandes cambios pero lo tocan con lo cual que funcione en una distribución no quiere decir que funcione en otra y luego por otro lado está la cosa de cuando tú instalas una distribución en tu ordenador que la instales en tu ordenador a lo mejor porque tienes un software con un hardware concreto tienes problemas y en mi caso por ejemplo no tengo problemas yo compré un del que venía con ubuntu y evidentemente con ubuntu funciona perfectamente y si compras un ordenador de la marca de slim book pues tampoco vas a tener problemas porque ellos se van a encargar de pues testearlo y instalar el hardware más adecuado y todo esto lo estaba diciendo pues no lo sé porque ya me he perdido de lo que es de lo que estaba del guión por el que iba pero luego luego está el otro tema que sacó que es el tema de los servidores y el tema del núcleo de linux el núcleo de linux pese a lo que pueda parecer a lo que puedas creer a lo que pueda creer rafa el núcleo de linux es un núcleo muy estable y que viene de vaya de un trabajo en el que no solamente hay cuatro pringados que dice él no ni mucho menos ahí hay varias empresas muchas empresas que están detrás de la linux foundation y son las que pues ponen dinero para que el kernel de linux salga para adelante y el kernel de linux sale para adelante y tiene éxito precisamente pues por eso porque hay gente que está detrás de todo esto para que aquello funcione porque todos los servidores se montan con linux pues todos los servidores se montan con linux porque es muy muy estable muy estable puedes decirme que es gratis bueno es gratis gratis no hay nada gratis es que tienen trabajadores pues por ejemplo reja tiene trabajadores que están destinados única y exclusivamente al kernel de linux igual que microsoft igual que otras muchas empresas que tienen personas dedicadas única y exclusivamente esto con lo cual gratis bueno todo es relativo lo que es gratis por otro lado está todo el tema del soporte sin lugar a dudas y esto lo tengo clarísimo la gran revolución de estos últimos años ha sido internet y eso no me lo puede negar nadie que todo haya avanzado tan rápido como avanzado que actualmente tengas al alcance de tus manos todo lo que tienes de información libros música todo esto que tienes ni te lo ha traído macos ni te lo ha traído el iphone ni te lo ha traído nada de eso es más todo eso está ahí gracias a internet y como decía el chiste este de que están hechas las nubes que le preguntaba el hijo al padre y el padre le decía de servidores linux efectivamente de servidores linux y está montado de servidores linux porque sin lugar a dudas es la mejor opción tú me vas a decir no porque es gratis otra vez y te voy a decir si puede ser gratis pero tú piensas que una empresa como puede ser google o como puede ser mac macos o como puede ser facebook o como puede ser amazon van a dejar su negocio de miles de millones a algo arbitrario algo sobre lo que no tienen el control verdad que no tú lo harías no pues ellos tampoco ellos probablemente tengan una versión modificada del kernel adaptada exactamente a sus servidores como puede ser que es lo que haga amazon o lo que haga google pero es así es que es así en fin que tampoco trato de convencerte simplemente trato de poner las cosas encima de la mesa y luego lo último que me quedaba y es precisamente lo que ha puesto el título al podcast de hoy es el tema de la catedral del bazar y aquí es donde me tocó la fibra moral porque a ver yo conocía la catedral del bazar conocía el libro pero conocía el libro en el sentido de que bueno sabía que había un libro que se llama hoja o se titulaba la catedral del bazar al oírte hablar sobre la catedral del bazar y al oír comentar a alberto creo que se llama sobre la catedral del bazar yo dije bus a esto que están contando aquí no me suena de absolutamente nada yo creo que esto aquí se les ha ido un poquito se han emocionado demasiado han salido corriendo como si les persiguiera el diablo y efectivamente no tiene nada que ver el chorizo con la velocidad al final pues me habéis hecho comprar el libro en castellano después de comprar en castellano y leerme aproximadamente la mitad y ver que la traducción era una puñetera castaña por decirlo de alguna manera en el momento en que encontré en ese libro que hablaba de software libre ya me pareció muy extraño y efectivamente compré la edición en inglés y no tiene nada que ver no hablan en ningún caso de software libre lo que hablan es de open source hablan de código abierto es muy distinto que ahí hay una fina línea pero hay que tenerla en cuenta en estas circunstancias bueno por resumir un poco la catedral del bazar habla de la experiencia de un desarrollador de un desarrollador que estuvo aportando a herramientas de GNU y en un momento determinado decide migrar una aplicación que creo que se llama pop mail o mail algo así a una nueva aplicación que se llama fetch mail pero para hacer esa migración decide utilizar el modelo de linux torval es decir estaba utilizando un modelo de desarrollo del tipo GNU donde solamente unas pocas personas trabajan en ella donde están esas pocas personas centradas en sacar adelante un trabajo una aplicación un desarrollo y a eso le llama la catedral a pasarse a desarrollar en el modo de linux torval donde tienen en cuenta otras muchas cosas como puede ser que se hace de forma distribuida en el que se sacan versiones cada poco tiempo en el que vaya si nos retrotraemos un poco hacia el pasado te das cuenta de que esto viene a ser algo así como la cimentación de lo que actualmente podría ser agile quiero decir que pasamos de un desarrollo monolítico bueno monolítico no es exactamente la palabra que estoy buscando pero si un desarrollo antiguo un desarrollo moderno como es el desarrollo de linux torval que es el bazar o sea que no tiene nada que ver una cosa con la otra no están hablando en ningún caso de que windows es la catedral ni mucho menos además estoy convencido que actualmente tanto windows como macos están trabajando y desarrollan exactamente igual que comenzó o que empezó a desarrollar linux torval con el kernel de linux haciendo una distribución o sea una un desarrollo distribuido donde intervienen muchas personas donde se sacan versiones cada poco tiempo en fin lo que es el modelo a ya y yo os recomiendo que si tenéis curiosidad le pegáis un vistazo al libro el libro bus no es que sea un ensayo perfecto pero es curioso de leer en tanto en cuanto estás hablando de los primeros pasos desde sobre el año 95 del desarrollo pasando de un modelo como era gen ua esto habla sobre unos creo que eran 19 principios o 19 comentarios sobre vaya sobre la el distinto lo distinto que es el modelo de la catedral es decir de un grupo de personas únicas y exclusivamente dedicados al desarrollo de una aplicación o versiones cada cierto tiempo versiones más largas en fin un poco lo que estaba contando a el modelo del bazar y por eso me ha llamado la atención no tiene nada que ver windows probablemente yo y además estoy convencido de ello y es por lo que a mí tanto me gusta el open source es el modelo que más sentido tiene hoy en día y más sentido tienen hoy en día teniendo en cuenta la forma en la que se desarrollan las aplicaciones donde hay una parte que es libre una parte que es libre no es la palabra una parte que está a disposición de todo el mundo y donde todo el mundo colabora esto podría ser también perfectamente una cuestión como wordpress donde tienes una parte que está abierta todo el mundo colabora en ella para conseguir un resultado mejor y es así wordpress cada vez es mejor aunque como bien dice rafa hay un como le llaman en esto no lo dice rafa rafa así que habla de un dictador que si le llaman a linux torval el dictador benevolente pues en wordpress más o menos pasa exactamente lo mismo pues hay un dictador que es matmulember bueno ahora no me sale el apellido creo que era así igual lo tienes en linux torval que también va marcando las directrices hacia donde tiene que dirigirse el kernel de linux y luego tienes otra parte otra parte que es de dónde se saca la pasta donde se saca el dinero que es la parte pues de los complementos de los plugins o de lo que tú quieras llamar en este caso pues el kernel de linux lo que no tienes la parte donde cada empresa pone gente para desarrollar el kernel y ahí es donde tiene realmente el sentido es donde tiene realmente sentido y por qué ponen gente ostras porque es un negocio cojonudo hablando mal y pronto es un negocio brutal para pensar única y exclusivamente en la cantidad de servicios que actualmente tenemos gracias a linux no a linux torval que también sino al al kernel de linux o sea todo internet está corriendo en el sobre linux es lo que decía en el chiste este que las nubes están hechos de servidores linux esto es así y poco más que te quería contar no quería hablar mucho más de esto porque al final no se trataba o no trato en ningún caso como he dicho inicialmente convencer a nadie porque ya sé que no lo voy a convencer simplemente se trata de poner ahí las herramientas encima de la mesa para que todo el mundo tenga claro las posibilidades que tiene que hay más posibilidades que hay un mundo más allá de lo que conocemos o de lo que se conoce de él como se llama de windows y macos que tienes el open source que tienes el software libre que tienes gnu que tienes linux que tienes todas esas herramientas a tu disposición y que tú tienes que decidir si utilizas una cosa porque te conviene o no la utilizas y es así y poco más que decir tampoco buscaba mucho más simplemente matizar estas cosas y sobre todo la catedral y el bazar si por cierto la catedral y el bazar está disponible en internet yo me lo compré las dos cosas porque vaya básicamente quería leerlo igual que tuve que escuchar pues como 45 veces y no lo digo de broma los podcasts de rafa en concreto esto es para ir rebatiendo punto a punto cada una de las cosas que decía pero luego al final me di cuenta de que no tenía ningún sentido porque el objetivo no es convencer a nadie el objetivo es poner encima de la mesa todas las herramientas para que todo el mundo las conozca y pueda hacer cada uno lo que considere en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en ebooks o en apple podcast que ya como comento siempre es tan complicado hacerlo pues para dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y esta vez con linux 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 mejor que mejor un saludo y nos vemos en el próximo podcast es decir bueno nos vemos no nos escuchamos el próximo jueves venga hasta luego